Lilian Kechichian reivindica en Fitur la diversificación del turismo y el progreso social como legado de su mandato. La ministra de Turismo de Uruguay, quien dejará el Ministerio el próximo mes de marzo, se ha mostrado orgullosa de su labor al frente del Ministerio durante ocho años, en los que descentralizar el turismo, luchar contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y promover la accesibilidad han sido algunas de sus principales actuaciones. Dejamos un ministerio transformado, un ministerio que era muy centralizado en Montevideo, hoy tiene cinco regiones, está descentralizado, ha incorporado a técnicos y a mágister de turismo, tiene cinco regiones con sus responsables, acercamos el ministerio a la gente, hicimos una carrera funcional, una reestructura dentro del ministerio de los funcionarios. Al tradicional turismo de sol y playa, Uruguay destaca este 2020 la figura de Mario Benedetti como atractivo turístico cuando se cumple un centenario del nacimiento del poeta. Montevideo ha diseñado un circuito de Benedetti, el café donde él iba, el botánico donde él escribió abajo de un árbol algunos de sus poemas más hermosos, la propia Montevideo, así que este año, el 2020, va a tener un punto alto en ese festejo, en ese recuerdo de alguien que los uruguayos queremos mucho. Uruguay alcanzó en 2019 más de tres millones de visitantes, superando los ocho puntos del PIB con un reporte cercano a los 2.000 millones de dólares para el país sudamericano.